La meta es completar estos dos proyectos para el 2021 El año bicentenario del Perú Exactamente, o sea que hemos logrado como país y creo que sería un bonito regalo para el Perú haber completado en el ámbito montañístico estos dos proyectos importantes Es como lograr un campeonato mundial en cualquier disciplina ganar una medalla de oro en cualquier campeonato mundial en la Olimpiada, en fin, entonces es bueno los logros deportivos y darle check Luego la expedición viene a Nepal, Rusia y viene a Pakistán y ya no estoy regresando a Perú porque no tengo tiempo así que es un viaje largo de cuatro meses aproximadamente y aquí estaría retornando el 10 de agosto aproximadamente Luego ya descansar después de subir a una montaña de más de 8000 metros te consumen mucho, quemas muchísimas calorías Yo cuando regreso al Perú estoy como una semana ahí todo tumbado o sea, estoy con hambre y sueño, hambre y sueño el cuerpo necesita recuperarse y obviamente miedo, sí, sí, sí tengo miedo no antes, o sea, no, ahora yo soy confiado, seguro voy a ir allá, voy a hacer cumbre y luego al otro y luego al otro porque de eso se trata de ir con mucha confianza porque si ya yo dudo desde ahora o sea, no iría pero miedo, sí tengo miedo ahí mismo en la montaña y creo que el miedo es importante porque el miedo te permite regular hasta dónde mandarte porque si no tienes miedo eres un loquito temerario y te mandas, te mandas y por ahí te puede suceder muchísimas cosas llegar a la cumbre no es el fin la cumbre es la mitad del camino tienes que llegar a la base de la montaña al campamento base cuando llegas ahí, recién es decir podemos decir que hemos llegado a la cumbre tarea cumplida porque qué sucede si tú llegas a la cumbre y en el camino de descenso te puede suceder algo un accidente, un congelamiento, un edema muchas cosas y a veces tienes que bajar por tus propios medios entonces la bajada es complicada es más, la bajada estadísticamente tiene el mayor porcentaje de accidentes fatales y no fatales no mhm